Aventura En la noche que mi reza había y tu olor no me dejan respirar No hay olvido que se pierda por volar en mis horas de bar Que no pasan sin pensar en lo que pudo hacer Y se fue las cosas que él quedó ¿Qué me pasó? ¿Qué me faltó a despertar? Mal de amor, eso es lo que me pasó Fuerte en la vida y tú mi desgracia Ay, mal de amor es infinito Mal de amor es tu miel sabe amarga En un mundo español y en boca en tus bregas Ay, mal de amor es infinito No es mentira Si te han dicho que me han visto algo enganchado Y perdió el error, calcón Que el espacio que ha quedado en mi buzón Lo tendré que llenar Aunque sea de emoción Que es lo que yo probé Y se fue el lucho de tu miel ¿Qué me pasó? ¿Qué me faltó? A despertar Mal de amor, eso es lo que me pasó Fuerte en la vida y tú mi desgracia Ay, mal de amor es infinito Mal de amor es tu miel sabe amarga En un mundo pañuelo y en boca en tus bregas Ay, mal de amor es infinito Y ahora vuelvo a perderme En la calle de tu amor Yo me niego a esconderme No esperes que te espere Mi corazón Que es lo que ya no es Sin proveer El dulce del querer ¿Qué me pasó? ¿Qué me faltó? Al despertar Mal de amor, eso es lo que me pasó Fuerte en la vida y tú mi desgracia Ay, mal de amor es infinito Mal de amor es tu miel sabe amarga En un mundo pañuelo y en boca en tus bregas Ay, mal de amor es infinito